4.87 Ahora, ese tealabo, ese verbo ainitsomai, es un verbo que tiene, sí, va a ser, se suele traducir como alabar, elogiar, pero básicamente tiene un sentido especial porque es la misma raíz que la palabra ainigma, enigma. Ese alabar es un elogio que implica poner al objeto de alabanza como paradigma, como modelo y también como enigma para la comunidad. 4.87 Ya sea que te enseñó la musa, hija de Zeus o a ti Apolo. 5.87 Lí en garcata cosmonajayo noito na eideis, jos erxante patonte caixose mogeza na jaioi, jos te pue autos pareon e alu acusas. Pues con mucha becieza, conforme al orden, catacosmon, literalmente, cantas el destino de los saqueos, cuánto hicieron y sufrieron y cuánto soportaron. Como si tú mismo lo hubieras presenciado o lo hubieras escuchado de otro presente. 5.87 Alaguedé metabética y jipu cosmona eison, dúrate úton e pello se poies sen sin acene, jón potesacro polindo lo nega que Dios odiseus, andronemple sanjo y ilion exalapaxan. Entonces, ahora esto es importante porque es el pedido de un miembro de la audiencia de que cante una cosa puntual. Pero vamos, pasa a otro tema, metabeti, traspasa, trasciende y canta a eison el adorno del caballo de madera, el que hizo Epeo junto con Atenea, al que condujo el divino Odiseo como engaño, como Dolon, en el 494, a la Acrópolis, llenándolo de hombres, andronemplesas, joitilion exalapaxan, que arrasaron a Ilión, que saquearon Ilión. y y Hay quien de Moitao, hay quien de Moitao, ta catámo irán catalexes Fíjense, acá tienen una condicional con un periodo volitivo prospectivo Si me contaras, si me enumeraras estas cosas Fíjense, el verbo catalego, el verbo del catálogo, del ir contando detalles Si me enumeraras estas cosas, catámo irán conforme al destino Conforme a cómo sucedieron Inmediatamente contaré mi ceso mai a todos los hombres Que un dios, un dios benévolo, favorable Rofrón te otorgó el divino canto ¿Me siguen bien hasta ahí? Yo tengo una pequeña duda, me acaba de hacer corto Creo que igual es porque estoy cansada Pero acabas de decir que hay un periodo condicional Volitivo prospectivo No, volitivo prospectivo dije no, no, no No, no, está mal Prospectivo eventual No, 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 está bien Perdón yo que me confundí Mandé volitivo prospectivo mecánicamente No, no, prospectivo eventual Entonces fíjense como otra vez Lo mismo que en lo que veíamos ayer en la corte de Alcino Como Odiseo Bueno, por un lado pide una cosa Pide que cante del caballo de madera Y le dice que si lo canta con precisión Ahí ese es el sentido de Catamoyran casi Les va a contar a todos los hombres Que un dios le otorgó el divino canto Otra vez está la cuestión eso de la amplificación Que Odiseo, digamos, ha prometido reiteradamente en la corte de los feasios ¡Gracias! 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 Y comenzó inspirado, movido, impulsado por la divinidad Y mostró su canto Faine da oiden En tengelón En tengelón Tomándolo desde allí Y este verso 500 Es importante ese en tengelón Va a ser el punto a partir del cual Va a cantar de modoco Y es importante porque nos remite al proemio Al verso 10 Cuando al cerrar el proemio Le dice a la musa, la diosa, hija de Zeus Tom jamotengetea Tigater diosei pecai gemin De estas cosas Las que acaba de hablar en el proemio Lo de los bueyes de Helios De estas cosas De estas cosas Cuéntanos también a nosotros Jamocen Desde algún punto Es el hecho de tomar un punto de partida Para una narración Y aquí en este caso El punto de partida es Cuando Los saqueos se iban En las naves Y arrojaban fuego a las tiendas Verso 501 Los argivos Argueioy En torno a Odiseo En torno del muy ilustre Odiseo Agacliton Se sentaban Se sentaban En el En el En el ágora de los troyanos Ocultados En el caballo En el caballo Ocultados Ocultados Y en el ¿Cosotados? En el Los mismos troyanos lo habían arrastrado hasta la Acrópolis. Los mismos troyanos lo habían arrastrado hasta la Acrópolis. Así éste estaba plantado, se refiere al caballo. Y sentados alrededor de éste, deliberaban a Goreguon muchas cosas ácrita, inciertas. El plan les parecía a ellos, el plan les agradaba a ellos de manera triple. O sea, había tres planes en realidad y ahora vienen las tres posibilidades. O cortar su vientre, el vientre de madera, con el... Cruelce. O arrojarlo, vale, desde las rocas. Impulsándolo desde arriba, desde lo alto, desde la cima. O dejar que la gran estatua... Agalma suele ser una palabra empleada para estatua. O dejar que la gran estatua fuera... Telterion Theon. Fuera un hechizo para los dioses. Un hechizo en el sentido de un... Un presente y un presente que aplaque a los dioses. Y por ésta luego iban a cumplirse, a realizarse. Esta fue la decisión que tomaron. Dejarlo como algo para... Para traer una voluntad favorable de parte de los dioses. Fíjense cómo viene la secuencia de las acciones, desde dónde empezó a cantar de modoco. Y lo primero que, digamos, lo que los troyanos ven desde las torres es que los argivos se fueron en las naves, arrojaron fuego a las tiendas. Y les dejaron el famoso presente griego. Por supuesto, es importante el hecho de que sea un caballo. Porque es uno de los animales emblemáticos de Poseidón. Y recuerden que Poseidón y Apolo, ya desde la Ilíada, tanto 21... Bueno, está la historia de cómo detestaban a Troya porque habían trabajado un año para la Homedonte construyendo la muralla y no les habían pagado. Entonces, ya eso es una de las causas de la caída de Troya. O sea que lo que nos muestra aquí es el desconcierto de los troyanos ante el caballo. Y vamos a ver cómo sigue. Paisa, Garena, Polesta y Epémpoli, Sanfica, Lutze, Dúrateón, Megangipón, Jodgeia, Tepantes, Aristoi, Arguei, Yoitro, Esifonón, Caiquera, Ferontes. Pues era su destino, Aizagaren, perecer, Apolestai, ser destruidos. Cuando la ciudad ocultara al gran caballo de madera. Donde o en el que se sentaban todos los mejores, los aristoi de los argivos, llevando muerte y destrucción a los troyanos. Vamos a ver. Vamos a ver un poquitito acá los modos. Paisa, Garena, Polestai, era destino, estaba destinado, perecer, ser destruidos. Y fíjense que tenemos el verbo en pasado. Pero ahora en la subordinada temporal vamos a tener un subjuntivo. Conán, porque está en el Epén, el An. Cuando la ciudad ocultara al gran caballo de madera. Fíjense que en realidad lo que tienen en la principal es un real en pasado y no hay un período. Porque si hubiera período, tendría que estar en la subordinada. Entonces en la subordinada tenemos un eventual. Profe, ¿podría repetir eso? Que se me cortó un poco, por favor. Dijo que en la subordinada debería haber un optativo, ¿no? Un optativo, para hacer la correlación, no se forma período. En la subordinada tienen un real en el pasado, en la principal, perdón. Tienen un real en el pasado y en la subordinada tienen un subjuntivo masán que marca la eventualidad. Es una construcción bastante peculiar porque está diciendo que estaba destinado a perecer cuando la ciudad ocultara. Hay una idea de prospectivo eventual vista desde el pasado. Desde el pasado, cuando estaba destinado. Y a ver, en el verso 512, les pregunto por esa forma heiato. Les pregunto qué es. Y que tengan en cuenta que el sujeto es Pantesaristoi. Es una tercera plural, profe. Y esa alfa, ¿qué es? Se vocaliza la ni. Una ni vocal, correcto. Está muy bien. Está muy bien. Efectivamente. Bien. Sigo entonces 514. Cantaba como destruyeron los hijos de los aqueos y la ciudad. Cuando salieron al salir del caballo, abandonando la conca va emboscada. Lojon. Es la palabrita para emboscada. Que esas se comunican cadenas de los aqueos y la ciudad ante un montón dejes en la ciudad. No. Está muy bien. Este son los casos. 322. Maepi出來. Éstaают de los reinos. Bueno, todos estos, por supuesto, son temas del ciclo épico. Y cantaba como unos por un lado y por otro... ...devastaban la elevada ciudad. Pero que Odiseo marchó semejante a Ares en compañía de Menelao, del divino Menelao, a la morada de Leífobo. Que ti de ahí no tatombole monfatotolme santa, ni que saica y epeita diáme gatí monatenen. Y dijo, Pato, que una vez allí sostuvo el más terrible combate... ...y que venció luego gracias a la magnánima Atenea. Fíjense una cosa interesante para observar. Y es que Demódoco no está cantando directamente en el poema, sino que el poeta nos está contando lo que Demódoco cantaba. No es un discurso directo. Perdón, antes de que siga, te hago una pregunta sintáctica. En los versos 317 y 318, no me queda muy clara la sintaxis. O sea, es infinitivo de qué estaría dependiendo. El que esté en 518, perdón. Ah, está. Es 500, sí. Sí, perdón. No, está bien. Como yo también tengo un número muy chiquito, dije, te estoy viendo mal. Está bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿El infinitivo? Sí, o sea, porque dije, bueno, hay una completiva, pero no hay ningún verbo de decir acá. Sí lo hay en 319, pero no termino de ver cómo se sigue la sintaxis después del 517. A ver, en el 516 tenés una EIDE, y de ese EIDE tenés completivas de acusativo más infinitivo. Va, no la primera. La primera es un infinitivo directamente objetivo de EIDE con su objeto directo. Pero la segunda, esa sí es una completiva de acusativo Odisea y el infinitivo BEMENAI. Excelente. Entonces, genial, estaba bien lo que estoy diciendo. Gracias. No, por favor. Bueno, Tautara oídos a EIDE períclitos. Estas cosas cantaba el muy ilustre AEDO. Y Odiseo, pero Odiseo se derretía. Las lágrimas empapaban las mejillas bajo los párpados. los párpados. Pois de Ginecla y es y filón po si nan fi pe susa, cos deje es prostempo lióms la on te pe sesin, A ver, acá tenemos una comparación un tanto larguita. Como una mujer llora a su querido esposo arrojándose sobre el caído anfipesusa tirándose el cual enfrente de la ciudad cae ante los pueblos perdón el cual cae adelante de la ciudad y de los pueblos Aminon tratando de apartar en la ciudad para los hijos el día fatal que mentón descontacayaspa irontaidusa anfauto jimene ligacoque y joy de topiste coptontes duresi metafrenone decaiomus eireronei sanagusi pononte tegemen 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 kayoitsun bueno, vamos hasta allí ella lo contempla moribundo o muriendo y palpitante y ella viéndolo moribundo y palpitante tendida arrojada sobre él llora a gritos a voces liga los enemigos cortan con sus lanzas mejor dicho cortando con sus lanzas la espalda y los hombros de los ciudadanos y los llevan de izanagusi como prisioneros para soportar el trabajo y la pena desde le notato a jeif tinitus y pare ella y y las mejillas de esta se consumen con un dolor digno de lástima el eino tatuaje y el ajos el más digno de compasión ahí termina la comparación joso diceus eleeinon hipofrisi dacrion eiben así odiseo destilaba bajo sus párpados un llanto digno de lástima eleeinon eleeinon enza luz me empanta se lanza nedá crialeibon este verso ya lo vimos ya apareció allí a todos se les ocultó que derramaba lágrimas o allí ante todos derramaba lágrimas a escondidas a escondidas de todos los demás alquinos de minoyos de pefra sete de noesen gemenos anjautú barids tenajontos acusen solo al sino lo vio lo advirtió y lo observó sentado al lado de él y lo escuchó gemir pesadamente y al punto dijo a los feacios amantes del remo de los remos me siguen bien hasta acá yo tengo una duda pero este es más de curiosidad este verso que ya apareció es formulaico o es solamente de repetición de tópico a ver si apareció en los versos 93 y 94 a ver y la pregunta que me haces es casi como que me estás preguntando lo mismo las dos cosas son lo mismo o sea pero hay como una diferenciación o por lo menos yo lo había entendido así en su momento la diferencia que uno es formulaico porque aparece todo el tiempo es tipo como bueno no sé si a ver que es de tópico es de cambio de tópico quizás o sea es muy probable que yo esté equivocada igual no no a ver digamos los tópicos los topoi son formulaicos ah ok son cuando hablamos de un topos sobre todo en la narrativa homérica o también en la lírica los topoi son de por sí lugares formulaicos que a veces tienen una expresión literal de repetición literal que es el caso de este ahora bien yo creo que la la odisea es si se quiere un poco menos formulaica que la ilíada en la ilíada la repetición de fórmulas es constante repetición de fórmulas de discursos de escenas de armado de los guerreros de preparación del asado de las libaciones en fin todas esas escenas son digamos las que se conocen como escenas típicas y que configuran cada una un topos acá digamos que está el hecho básico de que la tradición oral busca digamos con estas repeticiones está haciendo resonar lo que pasó antes entonces lo que está marcando es que esto ya había pasado y ahora se vuelve a repetir tal cual y a la audiencia que va escuchando le resuena el pasaje anterior es una manera de construir sentido mediante la repetición literal y esto se podría relacionar con eso que estamos diciendo ayer del tejido narrativo o es solamente para remitir y ya no no efectivamente es parte del tejido narrativo justamente está reforzando los hilos los nudos del tejido para digamos remarcar determinadas situaciones gracias Daniel no por favor sigamos un poquito más a ver si podemos terminar con el canto ocho bueno entonces el discurso de Alcino a los feacios que clitefaye con jegetor a cede medondes de modocos de des de modocos de de sgeteto por min galigeyan escuchar escuchadme ahora caudillos señores de los feacios que de modo doco detenga la cítara sonora hug hú garpos pante si harit somenos tada eidei pues de algún modo no agradando a todos canta estas cosas ex judor peo mente ca lloro rete ellos a oidos e tud upo pausa to it si royo boyo goyo cox se nos desde que estamos cenando y comenzó el divino aedo el huésped o xe nos no ha dejado no ha cesado del lamentable llanto mal apumina ajós frena sanfi bebeken pues el dolor rodea su ánimo envuelve su ánimo y fíjense la otra vez la palabrita ajos ajos a la jomens jeteto jim jomós ter pometa pantes pero que este termine se detenga para que gocemos todos por igual xeinodocoica y xeino sepei policali onjuto tanto los fíjense xeinodocoi de de con de jomai los que reciben huéspedes y los extranjeros y el extranjero diríamos los anfitriones y los huéspedes porque esto es mucho más bello xeinodocoi jenegar xeinodocoi o tadaido y oio te tutai pompe caifilador atajoidido men fileontes pues a causa del huésped del venerable huésped se han preparado estas cosas la escolta y amables regalos que le dimos de buen grado que le dimos queriendo queriéndolo inclusive al huésped anticas signe tux e ignós jiqueteste teteteta yáneri jóstol y gompere pipsa hué prapidesi el huésped y el suplicante es como un hermano anticas signetu para 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 el hombre que contenga para el hombre que disfrute de sensatez incluso poca ton un mede su ton un ton un mede su que no ema si quer dale ois sin jót y que se ir o mai fast hai de sec ali honest tim por ello tampoco tú escondas tu pensamiento astuto no escondas en tu pensamiento astuto lo que te lo que te preguntaré jótike se eiro mai pues hablar es lo mejor pues hablar es lo más bello eipenomonjotisekeitikaleonmetet eipononjotisekeitikaleonmeterte paterte alo ijoi kataastika ijoi periná ietauzi di el nombre el que te llamaban allí tu madre y tu padre y los demás los demás vecinos en torno a la ciudad humengartis pampan anónimos estantropon pues ningún hombre es completamente ningún hombre nadie entre los hombres es completamente anónimo sin nombre u cacosu de meneslos e pentaprota genetai ale pipasi titentai e pey que te cosi toques es pues ninguno de los hombres carece de nombre es anónimo ni el hombre del pueblo ni el noble y ahí fíjense que el nombre del pueblo en realidad es el cacos y no es el hombre del pueblo un cacos ni el cobarde ni el noble una vez que ha nacido epenta prota genetai sino que a todos los progenitores cuando engendran les ponen se entiende el nombre y fíjense como la la fuerte aliteración que hay ahí e ponon j tice keiz y calión meterte paterte alo i hoi cata asti ca i hoi perinai eta usin umen umen gartis pampan anónimos estan tropon uca cosude menestros sepenta prota genetai ale pipasi titenta iepeike tecósito que es fíjense ahí el fuego con el tecósito que es y ahí tienen un iterativo de presente no y en el 555 eipedemo y gallante teende monte polinte ofra se te pensós y titís come no hay fresines dimes también tu tierra tu pueblo y tu ciudad para que te envíen allí las naves titiscomena y fresí dotadas de inteligencia una pregunta ¿me están escuchando? sí profe perfecto ok ok porque tengo la pantalla en negro y no sé qué bien entonces fíjense acá primero le hicieron todo el agasajo de la hospitalidad ahora le están preguntando quién sos esto creo que me lo había preguntado en algún momento Fede que se quiverne te deseas sin u de ti pedale a este al ala y se jú sin pues entre los filas feacios no hay pilotos ni timones en sus naves sino que no cosas que tienen otras naves dad ala y ne se juz sin ala utai y sasi no em ataca y frenas andron ca y pantón y sasi polias ca y pío nas agrus antro ponca y la y matas is jalosec pero osin erikai nefele kekalim menai ude potesfin utetipen mantena y epide ozuta polestai bueno sigue hablando de las naves entonces ellas conocen las intenciones no no hemata o los pensamientos y las mentes de los hombres y conocen las ciudades y los fértiles campos de todos los hombres y recorren y recorren rápidamente el abismo del mar incluso cubiertas que calumena y de oscuridad o de bruma y de nubes y para ellas no no el miedo de sufrir o de perecer o de ser destruidas y ahora va a decir algo muy importante para lo que viene después para el canto 13 alatod jospot alat alatod jospot e patro segonei pontos acusa nausito ujo se faz que poseida a onaga sasfai gemin june capompos apemone seimin japanton pero yo escuché en otro tiempo a mi padre nausito que decía que poseidón se encolerizaría con nosotros a causa de que somos escoltas intachables de todos esta es una profecía que le decía el padre de alcino y que se va a cumplir en 13 149 y siguientes profe tengo una pregunta acá decía entonces que poseidón se encolerizaría porque son escoltas en realidad no porque son escoltas sino porque lo terminaron escoltando a odiseo con más riquezas que las que hubiera obtenido de su parte de botín en troya claro pero de todas maneras escoltarla no va de acuerdo a las leyes de hospitalidad o sea no debería por qué encolerizar a los dioses o sea es algo personal con odiseo no no por el hecho de escoltar no 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 es algo que tiene que ver con odiseo y con la forma en que lo dejaron odiseo odiseo lo dejan colmado de riquezas claro ese va a ser el punto central del enojo de poseidón ya lo vamos a ver detenidamente bueno entonces fe pote falle con andrón pericale ane ec pompesa ni us ane ere oide y punto raíz semen hay megajémil por os polei ampicalipsen decía antaño que destruiría raíz semen ahí o que destruirá a una nave a una hermosa nave de los varones feáceos regresando de una escolta en el brumoso ponto y que nos ocultaría y que una gran montaña mega oros nos ocultará la ciudad josa goreu joerón así decía el anciano y esto es importante lo que dice tadequente o se teleseien e cateleste ye joshoi filoneple totimo así decía el anciano y que la divinidad cumpla esto y que un dios cumpla estas cosas o que las deje sin cumplir o que estén sin cumplimiento o que sean sin cumplimiento así será como sea agradable como sea querido a su ánimo y fíjense los potenciales ¿no? a la que moito de eipe cayatre que os catalexon otra vez el verbo catalexon contar copia peplantez te caijastinas jique ojoras antropona autús te poliaste unai eta usas emen foso emen fosoi jalepoi te caillagrio nube dikaioi joite filoxe inoicais finnos esti teudes acá también tenemos otra fórmula que se va a repetir reiteradamente pero vamos dime esto y cuéntame atrequeos detenidamente en verdad ¿por dónde Jope Apeplantes nos remite al segundo verso del proemio por dónde hacen dado errantes y a qué lugares de los hombres fuiste y de sus bien habitadas ciudades y si son duros y salvajes y no justos ese verso 575 se va a repetir una y otra vez y los que son amigos de los extranjeros y tienen un pensamiento que venera a los dioses y pejoticla y es cayo dure ayendo titimo arge y onda na on edil y oito na cuan y dime por qué lloras y te lamentas profundamente en el ánimo escuchando el destino de los argivos de los danaos y de ilión tondese oi menteux ane peclos santo do letron anthro pois ginaes y caies o menoy sinaoide los dioses prepararon a este al regreso el oiton y entretejieron e peclos santo la destrucción para los hombres la presión para esos hombres los argivos los danaos y los de ilión ginaes sin caies o menoy sinaoide para que sean canto para los venideros fíjense este verso 580 está retomando a ilíada 6 357 358 en boca de elena cuando elena manifiesta la autoconciencia poética de ser objeto de canto acá es para que sean canto y en el verso 579 el verbo epeclo santo fíjense también nos está remitiendo al comienzo del poema concretamente al verso 17 cuando los dioses entretejieron que este odiseo regresara a ítaca ya ya terminando bueno y entonces le pregunta si acaso ha perecido algún pariente en el 581 si ha perecido algún pariente o un yerno o un suegro que son los que más preocupan más allá de la sangre y de la estirpe o si acaso un noble amigo de sentimientos agradables pues el amigo no es inferior al hermano el amigo que tenga que sea un compañero de pensamiento discreto bueno ahí termina este canto ocho donde ya se le pidió formalmente a odiseo que revelara su identidad alguna duda pregunta consulta profe si cuando 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 llora y se tapa con el manto porque el aedo canta y lo comparan con la mujer que llora por el marido no se está identificando con los troyanos o sea lloraría por lástima de los troyanos más bien ahí no está bien lo que decís de la comparación con la mujer porque lo que uno primero piensa es en andrómaca no no obstante andrómaca no se tira así sobre el cadáver de su marido pero bueno digamos es una imagen un tópico de la guerra no no creo que sea identificación con los troyanos es identificación ahora lo vamos a ver en el canto nueve cuando Odiseo se presenta este en realidad lo que le produce llanto a Odiseo es recordar las cosas que padeció en Troya y al mismo tiempo darse cuenta de que todos esos padecimientos de Troya ya están en las bocas de los poetas fíjense cómo Odiseo reconoce que digamos es la musa o Apolo el que enseñó a Demódoco es decir es también digamos auto lo vamos a ver en la próxima clase este es un llanto por el dolor del padecimiento sufrido pero al mismo tiempo de admiración y de auto admiración porque fíjense que Demódoco cantó que los aqueos estaban encerrados en el caballo con Odiseo en torno Odiseo que Odiseo los condujo allí entonces de pronto Odiseo también se está entrando de cuán famoso es todo el episodio o los episodios de la guerra troyana ok gracias profe bien alguna otra pregunta la semana que viene vamos a arrancar con el canto nueve pero no lo vamos a ver todo con detenimiento porque van a tener es decir me voy a detener un poco en la cronología hasta llegar a los cíclopes pero vamos a ver la presentación de Odiseo que es muy peculiar y como empieza a narrar desde que salieron de Ilión bueno si no hay más preguntas voy cerrando la clase por mi parte no Daniel por mi parte tampoco bueno entonces que tengan un muy buen fin de semana largo aprovechen para descansar para divertirse y también para estudiar muchas gracias profe igual que estén muy bien chau un abrazo grande Daniel que estés bien chau 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 chau